Hola, buenas noches, soy Amicto Boni, estos son los deportes en tele Antioquia, noticias emisión central. Juntar a los equipos en cuatro grupos e igual número de sedes, eso propone el gobierno nacional como alternativa para que regrese el fútbol profesional colombiano con el fin de evitar los riesgos de contagio y reducir la cantidad de viajes. La Di Mayor tendría que analizar la propuesta en su asamblea para definir si es viable. Hemos propuesto, es hasta ahora una propuesta que de pronto se piense en cuatro sedes donde estarían concentrados los equipos, es decir, como se hace en otros países, cuatro conferencias, por así llamarlo, un todos contra todos. En una sede jugarían Nacional, Medellín, Envigado, Río Negro y Once Caldas, en otra Cali, América, Pereira, Pasto y Tolima, en la otra Millonario, Santa Fe, Equidad, Patriotas y Chicó, y en la cuarta Junior, Jaguares, Bucaramanga, Alianza y Cúcuta. La televisión podría ser un inconveniente. Yo entiendo que frente a la televisión ellos tienen que terminar el formato de torneo que llevan porque están las cláusulas contractuales y por lo tanto pues de eso nosotros como gobierno pues no podemos meternos. Y el gobierno pone otro condicionante y es que junto al reinicio de la liga comiencen el torneo y el fútbol femenino. Cuando ellos presentaron el protocolo, digo la de mayor, si ustedes miran la primera página se habla del retorno del fútbol y se habla de todas las categorías. Pues cuando uno habla de todas las categorías ahí estaba incluido la liga profesional femenina. Según cálculos de Gustavo Pineda, director médico de la Federación Colombiana de Fútbol, se necesitan 100 mil pruebas para terminar la liga de fútbol en Colombia, cantidad que tendría un valor cercano a los 20 mil millones de pesos. Gracias por ver el video.